Muy buenas a todos, hoy tenemos nuevo unboxing y review en la guardia de los saurios y como podéis ver se trata de la figura del Pentaceratops a escala 1.35 realizada por la empresa de Howlongood Bueno, Howlongood es una empresa la cual lleva muy poquito tiempo entre nosotros antes era GR2 pero luego se fusionaron y de ahí salió Howlongood Digamos que Howlongood tiene muchísima importancia dentro del mercado ya que está ahora mismo dando unos trabajos increíbles sobre todo en cuanto al tema de calidad-precio ya que tendríamos el último que sería la Edmontonia que se ve muy bonito esa coloración a mí principalmente me gusta más la coloración rojiza me recuerda al Boreal Opelta y tiene unos detalles muy chulos también tendríamos la figura del Huérhosaurus que a mi parecer está mal trabajada o sea, no es una figura de una nota muy alta pero igualmente está muy bien y también tendríamos la figura del Pachyrhinosaurio que está muy muy bien, está bastante bien y es una figura a tener en cuenta también tendríamos por ahí una modificación que le han hecho al Uranosaurus en lo que es la zona del pulgar de los Iguanodontidos que suelen tener los Iguanodontidos que también está muy bien porque le han cambiado un poco la coloración y a la misma vez le han metido esa mejora deciros que está de camino una de esas figuras así que le haré el unboxing y review para que la veamos comparada con esta antigua de Uranosaurio y bueno, vamos a comenzar ya con el unboxing lo primero que vemos es el nombre del dinosaurio Pentaceratops la ramita que nos indica que es herbívoro escala 1.35 aquí veríamos pues las dos figuras tanto la variante marrón como la variante oscura para mayores de 14 años y el logo de la empresa Howl and Good aquí arriba tendríamos las figuras de los dos Tiranosaurios de los dos Tichraosaurus de los dos Spinosaurus de los dos Carcharodontosaurus de los dos Uranosaurus de los dos Tianzenosaurus y de los dos Nasutoceratops y aquí pues por los lados no tendríamos nada abajo tendríamos pues eso el tipo que he escogido yo la variante y pues lo que sería información de la empresa y nada más ya estaría bueno, vamos a abrirla quitamos el plástico este y vamos a abrirla ya que se abre de lado esta no se abre desde arriba como otras que hay de la marca Howl and Good vale, y esto vamos a dejarlo por aquí atrás bueno, vamos a ver qué tal está la figura del Pentaceratops bien, vemos que viene bastante bien protegida porque viene con su goma espuma y pues ya está aquí la figura es una figura de tamaño medio y pues la verdad que viene bastante bien protegida como podéis ver o sea que eso está muy bien y aquí vendría con un plastiquito para que no se dañe la pintura en el trayecto vamos a sacarla ya y... ¡buah! ¡qué chulada! ¿eh? ¿pero qué se está oyendo? ¿no es la música de Dino Ray? ¡hombre! ¡claro que sí! es la música de Dino Ray porque esta figura es clavada pero clavadísima al Pentaceratops de Dino Ray y por eso quería esta variante del Pentaceratops y la verdad pues luce increíble con esta coloración tan bonita y vamos a medir la figura a ver cuánto mide este precioso Pentaceratops Stemberg pues mide unos 23 cm de largo y hasta lo más alto de la gola ósea mide unos 12 cm es una figura mediana el Pentaceratops fue un dinosaurio herbívoro casmosaurido cuyo nombre significa cara con 5 cuernos vivió en lo que hoy es Norteamérica hace de 76 a 73 millones de años en el periodo cretácico tardío su tamaño estaba en torno de 6 a 7 metros de longitud con una altura de hasta 3 metros hasta el final de lo que es la gola su peso rondaba las 5 toneladas en los ejemplares más grandes dentro de los Ceratopsidos y en concreto de los casmosauridae era uno de los más grandes junto con Eo-Triceratops y Triceratops estos eran los que mejor preparados estaban a la hora de defenderse de depredadores debido a esa gola tan grande que les cubría el cuello también algo muy importante a tener en cuenta con estos dinosaurios era el hecho de que convivieron con auténticos titanes como el Daspletosaurus un tiranosaurio de hasta 9 metros de longitud también con el Parasaurolophus el Ciptocristatus o sea el Parasaurolophus que era más pequeño y a la misma vez tenía la gola más cerrada también sería uno de los que convivieron con Nodocephalosaurus un anquilosaurio y bueno digamos que este dinosaurio ha tenido muchísimo cariño entre la gente sobre todo por Dino Ray como he dicho antes ya que es uno de los Ceratopsidos más chulos junto con Gabu y también el Anquiceratops bueno pues vamos a comenzar con la review y lo primero que vemos de la figura que nos llama la atención es la cara que podemos observar que tiene un ojo de color azul y eso me gusta porque dentro de lo que es el reino animal hay muchísimos animales que tienen esa coloración podría ser cualquiera obviamente pero a mi me llama poderosamente la atención eso también vemos algo muy característico en este tipo de dinosaurios que es la gola ósea que como podemos ver la gola ósea la del Pentaceratops era muy alta y tenía estos cuernos queratinosos alrededor de la gola que los utilizaba para protegerse igual que los los dos frontales que se parecen muchísimo a lo que sería el Titanoceratops que también es otro dinosaurio que podríamos incluso llamarlo casi sinónimo de Pentaceratops vemos el cuerno nasal vemos también el pico bastante bien realizado vemos el orificio nasal también la boca muy bien perfilada detrás de la gola que muchas figuras suelen pecar esta en cambio se le ve bastante detallada incluso con esas manchas negras y ese fondo amarillo le queda genial ya empezamos a divisar en la zona del lomo estos osteodermos parecidos a lo que tienen los cocodrilos que a ver no era algo que supiésemos 100% pero si que le da ese toque que la figura hace que sea bastante original también vemos lo que más ha sido criticado de la figura que son las patas traseras pero yo las veo en conjunto bastante proporcionadas debido a que este tipo de dinosaurios pesaban mucho y dentro de lo que son los herbívoros grandes en el reino animal es muy normal ver este tipo de patas enormes sobre todo en los elefantes y demás la cola también está muy bien realizada muy dinámica también la cola como podemos ver se ve bastante bien y luego también tendríamos las patas traseras la zona baja donde están pues eso las garras que quedan bastante bien cosas negativas de la figura pues yo diría que un poco el tamaño que tiene y la proporción de aquí arriba que sería algo mejor más correcta la de Papo pero no estoy del todo seguro ya lo veremos en la comparativa también los cuernos laterales se ven muy bien en este tipo de ceratópsidos además la familia casmosaurini es una familia de dinosaurios bastante curiosa respecto a la centrosauridae aquí abajo vemos pues a ver si lo puedo ver bien Howl on Wood la firma y hecho en PRC y el año en el que se ha realizado que es este año por debajo vemos también que está muy bien detallada además el texturizado de la figura es muy bonito yo diría que es de los mejores que tienen en cuanto a ceratópsidos muy chula la verdad muy muy bonita los pliegues de la piel también todo muy bien detallado muy muy bonita se vería de frente y bueno pues algunos me diréis oye recomendarías este pentaceratops pues a ver si tenéis el de papo como en mi caso pues ya tendríais que pensarlo yo incluso no lo recomendaría mucho porque teniendo ya el de papo que es muy bueno pues tampoco hace falta tener este pero si os gusta el pentaceratops y no tenéis ninguno y bueno pues si os gusta adelante obviamente es lo que yo he hecho ahí me gusta mucho y la he adquirido por esa razón también porque es de la estética de Dino Rey y eso es lo que más me atrajo de la figura ya que quería tener una figura de Dino Rey entre comillas claro porque no es de la marca de Dino Rey a eso y está tampoco patrocinada por ellos ni nada pero sí que es verdad que es clavado o sea es como que han querido hacerle a lo mejor algún tipo de homenaje encubierto o no sé yo la verdad que me siento muy contento de tener algo así y también la cola al final así como de color azulado curioso Halloween siempre pinta al final de la cola de un color muy característico y pues eso para poder adquirirla la única forma sería por Aliexpress ya que si sois de España tendría que ser o bien de segunda mano como lo he hecho yo que no estaba abierta pero se la compró un chico por Wallapop porque la vi y dije esta es mi oportunidad y si queréis por Aliexpress pues por Aliexpress que como lo he estado haciendo ya hasta ahora para conseguir el resto de figuras si sois de Latinoamérica pues ya también de Aliexpress es porque no conozco ninguna tienda que distribuya Howl on Good por ahora ahora en grupos de Facebook todo eso pero lo que es tienda física no me han dicho todavía ninguno y bueno pues vamos a hacer la comparativa así que voy a por unos dinosaurios y vale tenía que hacerse la comparativa entre el Pentaceratops de Papo y el Pentaceratops de Howl on Good vamos a acercar un poco más la cámara y vemos pues que la calidad en ambos es bastante buena siendo yo creo que la de Papo un pelín pero solo un poco mejor que la de Howl on Good aunque me encanta ver estas dos figuras juntas porque una de ellas es una compañía europea y otra es china y la diferencia pues es más que evidente sobre todo la pose que una la tiene más dinámica que es en este caso la de Papo que la de que la de nuestro querido Howl on Good muy chula la verdad las dos siento que la gola del de Papo es todavía incluso un poco más alta o sea que por eso mismo yo creo que las dos están a escala aunque normalmente la gente suele decir que la de Howl on Good es una escala más grande pero yo creo que están casi igual y ahora voy a traer otra figura que es la de el Estiracosaurus que bueno podemos ver que queda muy bien junto a estos dos Estiracosaurus Albertensis este es de Papo también y la verdad que pues da el pego mucho queda muy bien además está muy bien escalado y por último el Diablo Ceratops de Sledge esta figura creo que la hizo Blas Constantino es una figura muy buena de Diablo Ceratops y claro tenía que quedar de lujo junto a las demás y aquí están los cuatro Ceratops y dos a ver que no le haga sombra es que la gola le hace sombra le hace sombra al Pentaceratops y bueno chicos pues aquí estaría ya terminado el vídeo daros las gracias de verdad muchísimas gracias por todo el apoyo que me dais por esos ánimos espero que esté todo muy bien y nada pues darle un fuerte like por este precioso Pentaceratops Stenbergi de Hallowood acá el Pentaceratops de Dino Ray y nada pues compartir y darle a la campanita para que youtube notifique cuando suba cualquier tipo de cosa y nada más nos vemos en el próximo vídeo adiós de Hallowood de Hallowood ¡Gracias!